El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil descubrió 1.457 instalaciones ilegales en las 1.800 inspecciones para la localización de pozos ilegales e investigación de las extracciones ilícitas de agua. 107 personas han sido detenidas e investigadas como presuntos autores de estos delitos. Las actuaciones más destacadas son el descubrimiento de 28 excavaciones y 37 pozos ilegales en el Parque Nacional de Doñana, 77 pozos ilegales en Lucena del Puerto de Huelva y 38 plantas desalobradoras camufladas en Zulos y 35 pozos irregulares en la provincia de Murcia. ¡Gracias por ver el video!